Pienso en el último video que subí sobre el caso de la magistrada, justamente de los primer aporte, y no son comentarios como de, oye, no estoy de acuerdo contigo, o bueno, pero por qué tal cosa, ¿no? Sino incluso amenazas ya directas. Bueno, pero es que están destruyendo el lenguaje, pero es que tal cosa, ¿no? Pero precisamente una aproximación científica al lenguaje nos habla de que esto cambia constantemente, no es algo rígido, no es algo estático. La antropología estudia la cultura y la sociología estudia la sociedad. Y esa es como la respuesta. Ok, este tipo de educación va a pervertir a las infancias. Ok, ¿en qué te basas? Hay estudios que lo demuestran. En otros países se ha implementado esto y ha funcionado bien. ¿Tú tienes otros datos? Veámoslo, ¿no? Hola, Bebes de Luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover. En esta ocasión nos acompaña alguien que yo estoy muy emocionado porque son temas diferentes a los que solemos tratar. Él es Gustavo Bravo del canal de Antropobooks. Así que, pues, bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y un placer estar por aquí y poder hablar de estos temas. Y, pues, agradezco la consideración. No, hombre, sí, yo estoy encantado de que podamos platicar de esto. Te voy a ser sincero. La verdad es que rara vez me pongo nervioso y ahora sí me pongo un poquito nervioso porque es un poquito fuera de mi zona de confort. Yo generalmente, pues, manejo temas más de biología y eso. Y luego estoy, por eso me pone nerviosito en los temas como más de cuestiones sociales. Pero, bueno, sin duda son temas importantísimos y luego la mayoría de la audiencia son psicólogos y creo que les puede beneficiar mucho y ser como muy, aportar mucho. Entonces, Gustavo, ¿qué te parece si nos empiezas platicando primero un poquito sobre ti? ¿Cómo es tu formación? Sí, bueno, yo soy antropólogo social de formación. También estudié la maestría en Antropología y Estudios de la Cultura y me he enfocado un poco en los últimos años a un proyecto de divulgación que es precisamente en redes sociales y hablar, sí, de antropología, también de alguno de los campos de las ciencias sociales, pero también me ha interesado mucho el tema de la filosofía de la ciencia, que es como una mirada que yo he tenido también a lo largo de este tiempo de la divulgación. Sí, que creo que son esos temas de filosofía de la ciencia por los que yo empecé a ver tu contenido y están buenísimos. Oye, y además de la divulgación, ¿alguna otra área en la que te hayas desempeñado como profesionalmente en este tema de la antropología? Sí, o sea, he podido trabajar como, o sea, actualmente también soy docente, soy docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también he colaborado con asociaciones civiles en el desarrollo de proyectos de intervención y de ayuda social, y también he estado también ahora generando un proyecto de profesionalización continua, ¿no?, que tiene que ver con capacitaciones de profesionales, de estudiantes, de docentes, o también cualquier población interesada en temas relacionados con el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, realmente mi tirada ha sido un poco eso, y bueno, he tenido como la oportunidad de fungir eso, ¿no?, como docente, como capacitador, y también como parte, ¿no?, de un elemento de, digamos, de consultoría social, por así decirlo, ¿no?, como analista externo de ciertos proyectos de implementación más relacionado con el ámbito de las asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Ok. Ok. Súper. Oye, ya hablando un poquito de tu actividad de divulgación en redes, ¿cómo fue que empezaste ese proyecto? ¿Por qué decidiste? Sí, realmente fue muy como muy, no fue tan planeado, ¿no? Realmente a mí siempre me ha gustado como hacer como estos trabajos como de síntesis de cierta información a partir de imágenes, o cuando estaba en la licenciatura me evocaba mucho, por ejemplo, a hacer memes, ¿no?, como memes como tratando de sintetizar algunas ideas, y todavía de repente lo hago, ¿no?, como que me ayuda a aterrizar algunas ideas, ¿no? Y empecé a compartir los memes así simplemente como para mí, como para decir, ah, bueno, esto me ayuda a recordar, esto me ayuda precisamente a tener claro algunas ideas, algunos conceptos, y además luego de forma como divertida o didáctica. Y con el tiempo me di cuenta que había gente que le interesaba, ¿no?, que le interesaba este tipo de los memes y de toda esta información, y dije, ok, creo que no solamente me interesa a mí este tipo de temas, sino hay más personas que le interesan esos temas, ¿no? Conforme fue pasando eso, empecé a crear una página de memes, a compartirla. Después, este, los memes estaban bien, pero también quería como un formato quizás un poco más que me permitiera como explicar más las ideas. Entonces, de ahí nació una página que hice con un colega que se llamaba La Nota Sociológica, y por ahí empezamos a compartir posts de lo que leíamos y demás, y gratamente a mucha gente le llegó a interesar. Y después de eso empecé a experimentar con, este, grabando fragmentos, leyendo algunos libros. O sea, fue algo como más procesual. Pasé de los memes, luego a compartir mis lecturas, luego de compartir mis lecturas a narrar fragmentitos de las lecturas. Y ya después, ya cuando nació Anthrop Books oficialmente, fue cuando empecé ya no solamente a leer fragmentos de lecturas, sino a tratar de explicar ciertos puntos tomando de base esos textos, ¿no? Y entonces, así empecé como a hacer videos de, ah, bueno, ¿qué es esto? Expliquémoslo. O está pasando esto actualmente, podemos hablarlo desde este concepto, ¿no? Y entonces trataba como de abordar ciertos temas en boga o sociales, utilizando las herramientas que me proporcionaba la teoría antropológica, la teoría sociológica, ¿no? La filosofía de la ciencia. Y a partir de eso empezó a funcionar el proyecto, y mucha gente nos interesó, y así fue un poco como nació Anthrop Books también. Ok, ok. ¿Cuáles son como los temas que más sueles tocar? Mi tendencia un poco tiene que ver con los asuntos quizá, tanto por un lado de filosofía de la ciencia por un interés personal, y que también me involucré mucho eso, tanto en mi tesis de licenciatura, que precisamente incluso dediqué un apartado muy concretamente a ciertas discusiones filosóficas y de la ciencia de mi tesis, pero propiamente a lo que más me he evocado también son como temas políticos. Dentro de la antropología hay como una rama que se llama Antropología Política, o que también se le conoce como en otros programas como Estudios sobre el Poder. Entonces me he enfocado un poquito en eso, en cómo tratar de entender como las disputas sociales, las luchas sociales y demás, desde un enfoque desde las ciencias sociales, cómo entender el poder, cómo entender la lucha social, cómo entender las protestas, todo eso a partir de ciertos marcos teóricos, y un poco eso ha sido mi tendencia. Entonces yo diría que me enfoco mucho en la antropología política, sin dejar de lado mi interés por la filosofía de la ciencia, y hace ya girar un poco mi interés. De repente sí toco otros temas, pero trato de enlazarlo mucho con estos estudios del poder y la antropología política, porque es como un poco mi interés muy personal. Ok, oye, y hablando de que los temas que más sueles tocar pues tienen que ver justo con la parte de antropología política, ¿no se suele volver como muy controversial? Digo, lo pregunto por la naturaleza de los temas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, precisamente el hecho de que toques ese tipo de temas, muchas veces, yo siempre le he dicho, a la gente le interesan mucho los temas de las ciencias sociales, aunque a veces diga, no, las ciencias sociales no sirven de nada, ¿no? Que suele haber este como cliché. Pero en realidad la mayoría de los debates que vemos en el espacio social, público, como en redes sociales y demás, giran en torno a discusiones sociales, ¿no? Incluso filosóficas, ya podríamos tocar ese punto después, pero precisamente tiene que ver con elementos de la economía, el poder, ¿no? Cómo nos organizamos en sociedad para tomar ciertas decisiones. Entonces, sí, sin duda hay como mucha controversia, hay como muchos temas como polémicos, por así decirlo, porque la gente suele a veces, muchas veces, simplificar ciertos temas y a mí lo que me gusta es como dar un matiz distinto, ¿no? Como tratar de ampliar la discusión, ¿no? O sea, me acuerdo de un video que por ahí se hizo medio viral, por así decirlo. Que tenía que ver con el tema de la educación y el rol de las diferencias sociales, ¿no? Entonces, era un video donde un chico, creo que ha sido hasta ahorita mi video más viral, creo que llegó a dos millones y algo, donde un chico hace un stitch, ¿no? Como un poco en broma, ¿no? Diciendo, ¿a poco en las universidades privadas se paga tanto solamente por esto, ¿no? Y ponen a chicos en ciertas bancas muy cómodas, pero al mismo tiempo como durmiéndose, como no poniendo atención o algo así, como un poco broma, ¿no? Y yo retomo ese stitch diciendo, no, en realidad ellos no pagan solamente por las instalaciones, ¿no? Sino más bien pagan por las relaciones sociales que hay ahí dentro y que, por ejemplo, un sociólogo retoma con la idea de capital social y capital cultural. O sea, que tú accedes a la universidad más que por conocimientos como tal, sino más bien para generar ciertas relaciones o conexiones que te permitan entonces impulsar tu carrera en otros ámbitos. Entonces, es como tratar de discutir no solamente el ámbito pedagógico, educativo propiamente que se da en las universidades, que existe, sino también las desigualdades que hay dentro de estas y que incluso dentro de universidades privadas lo que te da es como una especie de conexiones, de estatus, ¿no? E incluso una especie como de privilegio social que uno va como adquiriendo y mimetizándose muchas veces ahí mismo, ¿no? O sea, como que me acuerdo que en ese video dije un concepto como que corporalizan el privilegio, ¿no? Eso que significa que como todos los días van a la escuela y reciben esas ideas, ¿no? Lo hacen tan habitual, lo hacen como en esta idea como de hábito, como un hábito constantemente, que ya después es más difícil hacer una crítica de eso, ¿no? Es como que no, claro que no, o sea, si es por mi esfuerzo, si es por esto, si es por aquello, ¿no? Porque lo habitan tanto que ya se vuelve como un poco irreflexivo en muchos casos, ¿no? Entonces, sí, sí son temas polémicos, sí hay mucha controversia, pero igual también me gusta como despejar el camino de ciertas cosas para poder dar luz a ciertas ideas, ¿no? Ok. Y algo que yo creo que nos cuesta a veces trabajo, algunos divulgadores, es como justamente, a ver, cuando hablas de algo controversial que a lo mejor, porque además evocas como esta, ya se me fue la palabra, claro, bueno, esta disonancia cognitiva como en las personas, pues una de las maneras de resolverlo para ellos o ellas es pues ir y tirar el hate, ¿no? Como de esta manera un poquito catártica. ¿Cómo tú sueles manejar esa parte? Pues va a depender del tipo de hate, ¿no? O sea, me parece que hay hate que me parece como muy soso, muy bobo, que personalmente no le presto mucha atención. O sea, me acuerdo que precisamente en ese video, y que en ese tiempo tenía como el cabello más largo, hubo gente que se como que, ay, pero cortate el cabello, ay, pero no, bañate, o ese tipo de cosas, ¿no? Que son como un hate bobo, le llamo yo, como el hate light, ¿no? O el hate soft, ¿no? Como muy bobo, como muy suave. Y, o sea, no le das mucha importancia, ¿no? Pero también luego cuando tocas otros temas que generan como más escosor, más molestia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de minorías, de identidades sociales, eso sí, y más actualmente de cómo se está ahora construyendo el panorama político, eso sí genera tanta animadversión que, digo, pienso en el último video que subí sobre el caso de la magistrada, justamente de los premaporte, y no son comentarios como de, oye, no estoy de acuerdo contigo, o bueno, pero ¿por qué tal cosa, no? Sino incluso amenazas ya directas, ¿no? En ese tipo de casos, sí suelo bloquear o eliminar los comentarios porque, pues, ya ponen en riesgo incluso mi vida, ¿no? Porque es gente que no sabes si está bromeando o si es gente que realmente está como siguiendo lo que haces y, no sé, trata de investigar cosas, ¿no? Digo, nunca se sabe en redes sociales, entonces yo trato de tomar mis precauciones y gente que ya hace como amenazas directas, si trato de eliminarlos o incluso bloquearlos, cuando es un hate bobo, como de, ay, no me gustan tus lentes, es como que eso no me importa mucho, ¿no? Claro. Y con este segundo tipo de cuestiones que mencionas, yo creo que justamente que está muy reciente como este caso de la magistrada, pues, es un perfecto ejemplo, ¿no? De cómo este tipo de reacciones, este tipo de lenguaje, francamente, de odio, no, o sea, sí pasa más allá, ¿no? Sí, sí es una realidad que genera violencia y que tiene desenlaces, pues, justo como esto que hemos visto en la semana pasada. Sí, y que además, este, digo, es muy curioso porque igual, dedicándome a la divulgación y con otros colegas, como por ejemplo Adrián Chávez, de No Chávez Nada, ¿no? Que precisamente habla mucho del tema del lenguaje y demás, la gente tiende a decir, bueno, pero es que están destruyendo el lenguaje, pero es que tal cosa, ¿no? Pero precisamente una aproximación científica al lenguaje nos habla de que estos, este cambia constantemente, no es algo rígido, no es algo estático y que responde no solamente a necesidades, este, de, de, meramente, digamos, de solemnidad lingüística, ¿no? Sino que tiene que ver con necesidades políticas, sociales, y esto ha cambiado constantemente, o sea, incluso, no sé, pensando en palabras como salario, ¿no? Que antes literalmente significa que te pagaban con sal y hoy ya no, ¿no? Entonces, no es como que estás destruyendo el lenguaje porque ya no me estás dando la sal, ¿no? Es como que precisamente hablar desde una perspectiva social y científica a la gente le hace mucho ruido porque muy, de forma muy intuitiva, tienden a pensar que, que cualquier reflexión sobre un ámbito social ya es en sí misma como con peso, ¿no? Cuando en realidad, si queremos hablar de divulgación científica, tendríamos que evocarnos a la información científica más clara, o sea, es como, ¿cómo aborda, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, la lingüística, ¿no? ¿Qué es lo que nos tienen que decir los lingüistas de eso, no? No hace mucho estuve en un congreso precisamente de lingüística y hablaban del fenómeno de los memes, ¿no? De cómo se utilizan ciertas palabras, ¿no? Como, no sé si has visto estos memes de que dicen, ¿no? Este, la durmición y la jugación y justamente es chistoso porque, o sea, para nosotros es divertido y chistoso y punto, pero los lingüistas es como que, a ver, ¿qué fenómeno lingüista está ocurriendo aquí? Porque por mucho que sea broma y demás, no deja de ser un fenómeno social, o sea, no deja de ser algo que ocurre en la sociedad y por lo tanto los lingüistas tratan de entenderlo. Entonces, creo que cuando hay este tipo de temas tan polémicos, la primera reacción que tenemos de la gente es posicionarse o descartarlo o criticarlo cuando la mirada científica tendría que decir, a ver, momento, primero entendámoslo y ya que lo entendamos, ok, entonces podremos hacer un mejor juicio, pero si no lo entendemos y no entendemos los cambios de la lengua, si no entendemos las necesidades sociales, si no entendemos todo un complejo mucho más social, pues nuestra opinión siempre va a ser como muy burda, como muy de, 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 ay, no, no, qué horrible, qué mal, ¿no? Sino, ok, esperemos y entendamos, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y una vez que lo entendamos podamos mejor dar una resolución, tú lo sabrás un poco más desde el ámbito de la biología, es importante entender algo antes de hacer una clasificación o antes de hacer cualquier desaprobación de algo, o sea, primero, o sea, el primer paso es entender un fenómeno, ya de ahí los juicios podrán ser como mejores atinados o peores atinados, pero primero entenderlo, ¿no? que creo que es lo que falta mucho en los temas sociales donde la gente simplemente sale a exponer una idea o a posicionarse o a descalificar sin antes hacer ese proceso de reflexión previa, ¿no? Claro, sí, pues al final una primera tarea siempre de, de la ciencia es la descripción del fenómeno observado, ¿no? Y en este caso, pues hablando específicamente de la lingüística, pues, es, pues ir primero a describir lo que está sucediendo porque no se puede negar que está sucediendo. Exacto, sí, justamente pensaba en eso, que en muchas ocasiones se niega cuando esos fenómenos ocurren, como que se niegan, ¿no? No es que eso no existe, ¿no? Algo muy común, ¿no? Es como que, es que esta palabra no existe, dos segundos después la escriben, ¿no? Entonces es como, Exacto, si existe, tan existe que la escribiste, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pero en realidad lo que la gente quiere decir es que esa palabra no es correcta o no es adecuada, pero precisamente no dicen correcta o adecuada porque eso implica una valoración moral de cuando está bien y cuando está mal. En cambio, si dicen que no existe, o sea, como que pareciera presentarse como una visión como descriptiva y objetiva. No, yo estoy diciendo que no existe objetivamente y punto, ¿no? Pero en realidad lo que están diciendo es que no debería usarse y entonces ahí cambia porque que algo exista o no exista pues a una descripción, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir materialmente hablando el unicornio no existe, ¿no? Puede existir como fábula, puede existir como... Pero en términos como materiales o técnicos o de taxonomía no existe la especie unicornio. Eso yo lo puedo decir. Entonces, no existe y ya está, ¿no? Pero eso es distinto a decir no deberíamos hablar de unicornios. En cambio, en el tema de las palabras eso es lo que mucha gente quisiera como plantear como no existe porque yo estoy siendo objetivo, los demás están siendo subjetivos, yo soy el que está dando, el que estoy dando una descripción de la realidad y los demás están mal. Pero en realidad no están diciendo que no exista la palabra porque la escriben, ¿no? Sino más bien están diciendo que no debería usarse. Entonces, la discusión es diferente, ¿no? Y es algo que también he aprendido en el tema de la divulgación. O sea, la ciencia describe y nos ayuda a entender el mundo, pero la filosofía es la que se encarga de el deber ser, si deberíamos o no deberíamos y eso tiene que ver con buenas razones. O sea, no estoy diciendo que se descarten, O sea, puede haber gente que diga no deberíamos utilizarlo, ok, danos tus razones, ¿no? Y habrá que escucharlas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. ¿Sabes qué me hace pensar como en esta, en la parte biológica se escucha mucho, ¿no? Como de, a ver, cierta conducta entre personas. Es que es antinatural. No, no es cierto, no es antinatural. Si fuera antinatural sería imposible de realizar, ¿no? Entonces es como, digo, se me hace como un análogo, ¿no? Claro, no, no, y de hecho, eso, por ejemplo, digo, igual acá tú podrás también comentarme sobre eso, pero una de las definiciones que a mí me gusta mucho de la idea de naturaleza es como el cambio constante. O sea, si algo puede identificar a la naturaleza es que constantemente está cambiando. O sea, como especie hemos evolucionado y no somos lo mismo que hace, no sé, 1500 años o mucho más, ¿no? O sea, hemos evolucionado como especie y esa evolución como especie nos ha llevado a estos cambios que implican también adaptarnos al entorno, al espacio, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, una característica muy importante es el cambio, la naturaleza es cambio para mi mente, pero algo que yo identifico mucho cuando se habla de este tipo de temas de que es antinatural, de nuevo, la gente quiere esconder sus premisas normativas sobre premisas descriptivas, ¿no? Como diciendo, no, yo estoy describiendo que es antinatural y así es, ¿no? Pero en realidad lo que están diciendo es, yo estoy diciendo que esto no debería ser así, pero en realidad lo que están haciendo es un elemento normativo y eso es interesante porque en realidad confunden naturaleza con esencia. O sea, yo puedo decir la naturaleza del ser humano, o sea, como lo que, pero la naturaleza del ser humano es cambiarse, adaptarse al entorno, hay elementos de adaptabilidad a distintos estímulos del entorno, pero si yo digo la esencia, estoy diciendo algo que nos hace distinto a las demás y además eso se vuelve muchas veces incluso inmutable, ¿no? como que esto es así y no puede ser de otra forma. Entonces la gente confunde naturaleza con esencia, es algo que ocurre constantemente, pero que en realidad la naturaleza es este cambio y esta adaptabilidad y que en el caso de lo social, o sea, por ejemplo, llevándola al ámbito de la antropología, digamos, si los biólogos les interesa, por ejemplo, el tema de la adaptación o de las adaptaciones biológicas a un entorno, a los antropólogos nos va a interesar también el tema de la adaptabilidad humana, cuáles son las estrategias que utilizan el ser humano para adecuarse a un entorno y eso no solamente implica adaptaciones a nivel fisiológico, sino incluso sociales, ¿no? cómo nos organizamos, perdón, cómo tomamos distintos roles, cómo hay una división del trabajo, quién hace tal cosa, quién hace tal tarea, ¿no? Qué tipo de casas construimos en ciertos espacios, o sea, todo eso tiene que ver con una adaptabilidad del entorno y que obviamente esto va cambiando y que a raíz de necesidades mucho más complejas también podemos, así como crear nuevas tecnologías como flechas, lanzas, martillos, armas, ¿no? O sea, todo es parte de elementos adaptativos, también va a ocurrir con el tema del lenguaje, o sea, va a haber el surgimiento o la emergencia de nuevas palabras que requieran responder a las necesidades del entorno y lo mismo con otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en una sociedad meramente industrial la capacidad física era muy importante para adaptarnos al entorno, pero en una sociedad postindustrial en una sociedad donde preponder digamos el sector de servicios, ¿no? Esta gente que da clases o que maneja un taxi, ¿no? O que te atiende en un centro comercial, o sea, necesitas desarrollar habilidades distintas a las físicas, ¿no? Sino más sociales, ¿no? Más de sociabilidad más bien, y entonces eso implica también una adaptación a un entorno, ¿no? Porque ya no, porque ya justamente los trabajos van cambiando y entonces nuestras propias habilidades sociales también van cambiando. Claro. Sí, es que, pues sin duda, no solo como especie hemos evolucionado a través de estos mecanismos de adaptarte al ambiente, sino que también nuestra cultura está sujeta como a, como a este mismo seleccionismo, ¿no? En el cual, pues también evoluciona dentro de sistemas específicos. Hablo como de sistemas culturales. Sí, 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 totalmente, o sea, en ese caso y cuando, cuando los sistemas culturales van cambiando, o sea, pueden tener como esta información del entorno para poder como modificarse y eso da la emergencia de ciertas prácticas culturales y eso es muy importante porque algo que vemos en antropología es que la cultura ayuda a dar sentido a muchas de las cosas que vemos, o sea, que no entendemos. O sea, por ejemplo, hay un famoso caso, ¿no?, que reporta un antropólogo llamado Marvin Harris sobre el tema de por qué las vacas son sagradas, ¿no?, en la India, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es simplemente por la diferencia cultural y son sus creencias o incluso va a haber gente de, ah, pues es gente que está equivocada y creen cosas místicas pero eso no es verdad, ¿no? O sea, la gente y sus creencias. Pero en realidad lo que descubre Marvin Harris es que dice, en realidad las vacas son sagradas porque ayudan precisamente a la adaptación del entorno, ¿no? Es decir, en términos energéticos resulta mucho más eficiente que a las vacas no se les sacrifique porque las vacas les ayudan en un montón de elementos, ¿no? Pueden utilizar incluso este, ciertos elementos de la vaca hasta el final de su vida útil y entonces en términos energéticos tiene sentido no matar las vacas y comérselas sino emplearlas justamente para adecuarse al entorno. Pero Marvin Harris dice, surge, ¿no? O sea, surge la idea de son, digamos, son sagradas o no deberían tocarse a las vacas porque representan un dios y demás, pero eso surge como una cuestión como de tabú social, como de prohibición y más que una reflexión, digamos, de términos energéticos, De, ah, bueno, entonces hacen esto y esto y esto, sino más bien surgen estos tabús o estas prohibiciones sociales para precisamente no matar a las vacas, ¿no? Pero no es porque no se mate a las vacas simplemente por el hecho de ser sagradas, sino que tiene que ver con el elemento del entorno o la adaptación del entorno. Pero también, obviamente, esto es muy importante porque esto puede cambiar también, o sea, pueden como en algún momento darse un cambio ecológico y que ya no se necesite, por ejemplo, preservar a las vacas tanto tiempo, pero aún así, digamos, la creencia puede persistir y eso a veces genera como, digamos, vamos a decirlo así, como cortocircuitos culturales, ¿no? Porque hay una creencia que antes era adecuada para un entorno, pero ahora ya no lo es y eso puede generar como cierta animadversión y eso pasa en muchos ámbitos sociales, incluyendo el lenguaje, o sea, incluyendo el lenguaje, puede haber ciertas palabras que cumplan una cierta necesidad, pero después ya no, ¿no? Y eso va a depender de los estímulos del entorno. Claro. Guau. Está súper interesante lo de las vacas. Oye, me gustaría quizá antes de seguir como hacia la tema, hacia estos temas que habíamos platicado y si digo una barbaridad, por favor, dime, ¿estás bien güey? Pero en sí que estudia la antropología y, o sea, ¿cuál es el objeto tal cual de estudio la antropología y cómo es diferente a lo mejor de la sociología o de algunas como disciplinas primas? Sí, ahí es como una pregunta al mismo tiempo compleja y al mismo tiempo muy simple, ¿no? Simple porque la antropología estudia la cultura y la sociología estudia la sociedad y esa es como la respuesta simple. Ahora, de ahí se derivan como muchas discusiones porque vamos, habrá que definir qué es la cultura y habrá que definir qué es la sociedad y además, dicho eso, es prácticamente imposible entender la cultura sin entender la sociedad y entender la sociedad sin entender la cultura. Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar y aquí, pues, simplemente casi como que breve historia del desarrollo de las ciencias sociales, justamente la antropología surge también como una necesidad en un momento histórico de diferenciarse de la sociología que se interesaba más en el comportamiento de cómo funciona, por así decirlo, las sociedades llamadas modernas o europeas en su momento. Es como que la sociología se abocaba, por ejemplo, a por qué en nuestras sociedades contemporáneas ocurren, no sé, depresiones, depresiones económicas, porque ocurre, no sé, una alta tasa de suicidios, o sea, un libro emblemático de la sociología se llama El suicidio de Emil Durkheim y trata de estudiar un poco, digamos, por así decirlo, a las sociedades contemporáneas. La antropología, sin embargo, dice, ok, está bien entender a la sociedad contemporánea, pero la antropología empieza a preguntarse casi, por así decirlo, como el origen del hombre, el origen del ser humano. Entonces dice, ¿cómo es que surgieron o cómo es que se empezaron a dar las primeras organizaciones sociales? y entonces la antropología tuvo esta tendencia de buscar los pueblos ágrafos o ciertos grupos tribales, para entender el origen del ser humano, su objeto de estudio un poco lo dice antroponor, el hombre, pero ahí habría que hacer como algunos matices, porque por hombre no se refiere, no se refiere en un sentido al varón, al hombre varón, pero tampoco se refiere a la especie como tal, ¿no? Por eso es complicado decir, ok, no digamos hombre por tema de no invisibilizar a las mujeres, digamos mejor ser humano o especie humana, pero la idea de ser humano es algo más filosófico, o sea, la idea de ser y la idea de especie humana es algo más biológico, entonces, el concepto de hombre surge como hombre aquel capaz de crear significado del mundo, ¿no? O sea, si queríamos ampliarlo, o sea, el hombre no solamente es una especie que busca adaptarse, sino que también es un, este, sino que también es un, digamos, es una criatura que busca darle sentido al mundo, ¿no? Que sería una de las cosas que podríamos decir que, digo, esto ya se puede discutir, pero que de momento podríamos decir que se va a diferenciar de otras especies, ¿no? O sea, tratar de lidiar con el sentido del mundo y esto básicamente es tratar de lidiar con sus crisis existenciales, o sea, ¿por qué hago esto y no lo otro, no? O sea, ¿por qué me dedico a cazar y no a construir, no? Ese tipo de crisis existenciales, la cultura va a tratar de ayudar a eso, un poco con el tema de lo de las vacas, o sea, ¿por qué las vacas son sagradas? O sea, por supuesto que podemos decir que hay una necesidad energética de supervivencia y por eso las vacas no deberían sacrificarse sin utilizarse hasta el final de su vida, sin embargo, eso da una emergencia o el surgimiento de una creencia religiosa que además le ayuda a las personas a darle sentido al mundo, ¿no? Como una forma de reducir incertidumbre, o sea, ¿por qué llueve, no? O sea, a lo mejor en un momento era como que las primeras sociedades veían que estaba lloviendo, no sabían por qué y buscaban reducir la incertidumbre, el ser humano siempre ha sido un animal ávido por saber, por conocer, entonces no basta simplemente con que ah, pues está lloviendo y ya está lloviendo, ¿no? O sea, y ya, ¿no? Sino tiene que haber una explicación, o sea, el ser humano busca entender siempre las causas de lo que ocurre, o sea, ¿por qué llueve? Ok, quizás en un momento no había el desarrollo científico y tecnológico para dar una descripción empírica adecuada, pero se decía, ok, el dios está enojado y por eso está lloviendo o el dios está feliz, por eso ahora está lloviendo, ¿no? O sea, vamos a tratar de darle un sentido, un significado al mundo, entonces la antropología surge como eso, como una ciencia que busques entender al hombre, al hombre creador de significado, o sea, creador de cultura y un poco por eso puedo decir que el objeto de estudio de la antropología es la cultura y que la cultura también va a depender de cada corriente antropológica, la ecológica la va a entender de una forma, la interpretativa de otra, la física de otra, entonces allá podremos hilar más fino, ¿no? En cambio, la sociología busca esta comprensión de la sociedad quizás en términos mucho más macros, ¿no? como de entender como a la sociedad en su conjunto y si la cultura le da sentido al mundo, la sociedad nos dice cómo nos organizamos, digamos, en términos, si se quiere, funcionales, ¿no? Cómo se organiza la sociedad. Sin embargo, y es muy importante aclarar esto, como la antropología surge un poco de ciertos intereses también sociológicos, si Emil Durkheim tiene este libro sobre el suicidio, que nos ayuda a entender por qué la gente se suicida, también este mismo autor se empezó a interesar sobre ciertas prácticas potémicas o religiosas, ¿no? También tiene un libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa y de ahí retoma o se lanza o surge la antropología como para entender más puntualmente estos fenómenos, pero como son ciencias que no están del todo separadas, también tenemos una corriente de la sociología que se llama Sociología Cultural que empieza también a interesarse sobre estos temas un poco por lo que digo, o sea, no se puede entender sociedad sin cultura y cultura sin sociedad, entonces, son ciencias que, este, vamos, su propio desarrollo histórico las fue separando, ¿no? O sea, también hay un proceso histórico de yo hago esto y no hago aquello, ¿no? Como estos procesos de diferenciación que puede pasar mucho, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, un biólogo o un zólogo o un etólogo, ¿no? Que pueden tratar categorías muy parecidas, pero que podemos encontrar diferencias entre un etólogo y un biólogo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aunque haya elementos muy, muy, muy relacionados, yo diría algo así, este, también, este, a reserva, ¿no? De que tú puedas ahí decir algo diferente, pero yo diría que, así como hay una diferencia entre la biología y la etología, podemos encontrar una diferencia entre la antropología y la sociología, pero que si nos damos cuenta, tratan de tocar temas muy parecidos, ¿no? O sea, que al final no están del todo desconectados. Igual, otra analogía que me gusta es como la física y la química, o sea, son dos ciencias distintas, pero tienen un lenguaje muy parecido, entonces, sería algo así. Claro. Bueno, y además de este lenguaje parecido, digo, las disciplinas pues son artificiales, ¿no? Uno, no es que el mundo esté claramente separado en lo físico, en lo químico, en lo biólogo, o sea, pues más bien son formas en las que uno se va aproximando, pero que en muchos casos pues tiene puntos de encuentro muy, que no hay una frontera clara, ¿no? Claro, de hecho, las propias disciplinas, o sea, se van a empezar a diferenciar incluso más por mera operacionalidad, ¿no? De a ver, creemos academias y creemos escuelas y corrientes y yo no estoy de acuerdo contigo, entonces voy a crear mi propia corriente y luego esa corriente se convierte en ciencia, entonces tiene como ahí desarrollos históricos e incluso políticos muy puntuales, pero que en realidad sí, o sea, si quisiéramos hablar de una visión integral o sistémica, ¿no? De la sociedad, pues por supuesto que habría que ver la dimensión cultural y la dimensión social y la dimensión biológica y la dimensión física y química y que todo eso se va interrelacionando para entender de manera integral un fenómeno, pero que incluso por cuestiones de operatividad, ¿no? Decir, bueno, no puedo estudiar todas las carreras, ¿no? Para entender un fenómeno, me especializo en este ámbito y ya después podrá haber ejercicios interdisciplinarios, ¿no? Donde nos juntemos y tratemos de aportar cada uno desde sus campos, pero que en realidad efectivamente no son fenómenos aislados y que no podemos simplemente entenderlos como que por un lado la antropología o por otro lado la sociología están constantemente en diálogo y su diferenciación incluso sería más técnica, ¿no? Más como una cuestión disciplinaria que la propia academia ha surgido, ¿no? como que la facultad de tal, la facultad de tal, la facultad de tal, pero que al final están en un mismo campus, entonces tratan como de estar juntas, pero no revueltas, por así decirlo, ¿no? Claro, que incluso yo creo que mucho va caminando hacia que cada vez haya menos diferenciación tan clara, o sea, yo te lo pongo por ejemplo en, yo estoy en la UNAM Campus Uriquilla acá en Querétaro y realmente todos los institutos que tenemos acá son como investigación multidisciplinaria, ¿no? O sea, está Geosciencias, está Neurobiología que es donde yo estoy y realmente te encuentras que convergen un chorro de disciplinas porque ya se abordan fenómenos que desde una sola pues es muy difícil de explicar, o sea, no alcanza. Sí, totalmente, de hecho, o sea, si en un inicio precisamente la, el tratar de conocer que incluso esto tiene una relación como de la filosofía, ¿no? Que cuando cuando se buscaba hacer como análisis, ¿no? O sea, y que es la palabra análisis, ¿no? Como ir por como por partes, ¿no? Y ir desarmando por partes y luego ir analizando cada punto, ¿no? Como esta idea de como si fuese un rompecabezas, desarmamos el rompecabezas y cada quien estudia cada una de las piezas y eso nos ayuda a hacer un análisis. Bueno, un poco esa es la, fue la tirada del desarrollo de las ciencias, ¿no? Como decir, a ver, antropología, estudia tú este fenómeno, sociología esto, psicología esto, biología esto, ¿no? Y cada quien va a desarmar sus piezas y cada uno se va a encargar de su conocimiento. Pero algo que dejó, digamos, deudor esta forma disciplinaria, de ahí viene un poco la idea de disciplina, ¿no? De, sí, ciertos reglamentos de cómo abordar como ciertos fenómenos y que esa es tu disciplina, ¿no? Y no puedes salir de ese campo si bien es cierto que nos ayudó como a desarmar el rompecabezas y analizar cada una de las piezas y eso está muy bien, pero algo que le faltó un poco a este desarrollo disciplinar fue precisamente, ok, ya tenemos las piezas, ya tenemos cada ciencia que va a estudiar su pieza, pero luego habría que juntar las piezas, ¿no? O sea, no solamente analizar las piezas por aislado y el proceso de volverlas a juntar es precisamente una necesidad que vendrá ahora con estas nuevas, o nuevas entre muchas comillas, ¿no? Porque ya tienen un buen rato este tipo de discusiones, ¿no? De interdisciplinarias, multidisciplinarias, transdisciplinarias, y entonces ahora sí juntemos las piezas de nuevo y a mí me parece que sí hay una tendencia hacia eso. Por ejemplo, en ciencias sociales era muy común que existían los programas de posgrado de antropología como el que yo estuve o de sociología o de sociología de la educación, ¿no? Como que más especializado, pero hoy en día tenemos programas como por ejemplo ciencias sociales, ¿no? Donde obtienes conocimientos de economía, de psicología, de antropología, de sociología, de educación, porque busca como esta integración, ¿no? Entonces yo estoy viendo ahora una tendencia a ciertas formas de abordar el conocimiento de esta forma integral. Sí, totalmente. Oye, y a lo mejor ya metiéndonos en algunos temas particulares, tengo una lista como de tres, ahí vemos si no nos lleva mucho tiempo y si no, no pasa nada, pero uno que sí me gustaría mucho como que nos aclararas es, veo mucho en TikTok últimamente porque además ya sabes, el algoritmo es lo que te enseña, como este concepto de ideología que además la gente viene y lo usa como si fuera un insulto, ¿no? O esta señora que hace videos y entonces a ver mis queridas personas ideologizadas como si estuviera mal, ¿no? ¿A qué se refiere tal? ¿Cómo entendemos una ideología? Porque yo entiendo que es algo de lo que no nos podemos separar y que está muy mal utilizarlo como una crítica o como un insulto, ¿no? Sí, dicho, hay como varias formas de abordarlo, pero una de las razones y es muy curioso porque generalmente la gente que utiliza la idea de ideología un poco despectiva emerge un poco de las ideas de Marx, o sea, Marx veía como la ideología como una forma de, podríamos decirlo de esta forma, no pensar tan claramente y un poco cuando la gente utiliza el concepto de ideología viene como desde ahí como de decir como que son tus ideas, ¿no? Y esas ideas como que emergen de una forma de no ver tan claramente, o sea, como que pareciera como que ves como de forma borrosa el mundo y entonces eso es lo que generalmente las personas le atribuyen a la idea de ideología, como que, como que, como que, como que no ves con claridad, ¿no? Entonces, como una forma de ver de forma equivocada, vamos a decirlo así, o sea, ver de forma equivocada. Como algo allí implantado, dogmático, por ahí. Sí, sí, sí. Ok. Por ahí. Ahora, ya siendo como, yendo como hilando un poquito más fino, la idea de ideología no es otra cosa que una forma, digamos, normativa de organizarnos socialmente en términos políticos, ¿no? Es decir, una ideología es como un listado de cosas que están ahí como para decir qué decisiones deberíamos tomar más en el ámbito político. O sea, la ideología, digamos, que a diferencia de una, digamos, una creencia religiosa o una fe religiosa, la ideología tiene un estatus político y por eso, digamos, a mucha gente le resulta preocupante porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? De hecho, por ahí tengo un videíto diciendo cuál es la diferencia, por ejemplo, de ideología y de cosmovisión. O sea, yo puedo tener una cosmovisión de mundo y decir, bueno, a mí me parece que es importante la meditación y a mí me parece que es importante la buena alimentación. Yo siento que además, no sé, Buda nos puede ayudar a orientarnos mejor y estar mucho mejor y entonces yo medito, tengo mi figura de Buda y trato de comer cierto tipo de alimentos. Eso, esa es mi cosmovisión, ¿no? Un poquito parecido a la idea de cultura. Ahí podemos incluso hacer un enlace, ¿no? Pero de momento la cosmovisión es como algo como a mí me gusta entender o cómo entiendo yo el mundo, ¿no? Esa es la cosmovisión. O sea, por ejemplo, yo asumo que en el mundo existe una sustancia nada más y que esa sustancia es la materia y que además está determinada. Esa sería como una cosmovisión mía, ¿no? Sí, 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 esa puede ser una cosmovisión. Ahora, lo que hace una ideología es decir, ok, esta cosmovisión no solamente es una forma en cómo yo entiendo el mundo, sino la forma en la que tiene que organizarse la sociedad y entonces yo quiero crear organizaciones o instituciones que, por ejemplo, si yo decía que la meditación es buena para mí, bueno, ahora en las escuelas tienen que dar meditación, ¿no? Si yo digo que Buda es una figura que me da paz, bueno, entonces yo voy a decir que en las instituciones estatales tiene que haber siempre una figura de un Buda, ¿no? Y si yo digo que la alimentación más saludable es, no sé, tal, no sé, basada en vegetales, entonces yo voy a crear mecanismos de salud donde solamente te den vegetales y nada más, porque esa es la forma en la que tiene que organizarse la sociedad. Ahora, de ahí ya podemos incluso matizar mucho más, si la ideología nos dice cómo debería organizarse la sociedad en términos políticos, qué instituciones debe de haber, cómo debe ser la educación, etcétera, el tema es que todos tenemos una ideología porque todos tenemos un ideario de cómo nos gustaría que se organizara la sociedad, o sea, no solamente yo y mi familia o yo y mis hijos o yo y lo que sea, mis amigos, sino yo y toda la sociedad y todos tenemos un cierto tipo de ideario, por ejemplo, no sé, decir, vamos a poner un ejemplo, que la educación sea laica, esa es una ideología, es porque yo estoy, porque esa educación no solamente es para mí o para mi familia, sino para todos, entonces yo estoy diciendo quiero que la educación sea laica, por ejemplo, y eso parte de ciertas ideas liberales en su momento, en México, en el caso con Benito Juárez y demás, esta diferenciación entre lo religioso y lo político y demás, o sea, todo eso es una forma de cómo deberíamos organizarnos colectivamente en sociedad, no solamente soy yo, y entonces va a haber ideologías que estén mejor orientadas y peor orientadas, incluso va a haber ideologías que podemos considerar ideologías fundamentalistas, ideologías más críticas, ¿no? Las ideologías fundamentalistas son, de nuevo, volviendo al ejemplo de la meditación, yo creo que la meditación es una buena forma, creo que debería implementarse en las escuelas, pero además una ideología fundamentalista dirá, y además no estoy dispuesto a discutir eso, o sea, la meditación es la mejor forma y punto, o sea, no le muevas, o sea, no estoy dispuesto yo a considerar otra forma, y en cambio una ideología crítica podrá decir, oye, yo creo que la meditación podría ayudar a las escuelas, ¿en qué te basas para decir eso? Fíjate que aquí hay algunos estudios que nos dicen la importancia de la meditación y cómo eso nos ayuda a relajarnos, incluso tenemos pruebas en que en ciertas escuelas han implementado ciertas técnicas de respiración antes de un examen y eso les ayuda a mejorar el rendimiento a los chicos, entonces creo que la meditación o técnicas de relajación por respiración deben implementarse en las escuelas, como ves, aquí están mis pruebas, aquí están mis estudios, hagamos una propuesta para que en las escuelas se den este tipo de ejercicios de meditación o de relajación, ¿no? Ah, ok, entonces, no deja de ser una ideología, o sea, un ideario de cómo me gustaría que se organizara la sociedad, pero además las ideologías más críticas, incluso las ideologías fundamentadas científica y filosóficamente nos podrá dar como buenas razones de por qué deberíamos implementar eso, pero las ideologías fundamentalistas dirán no, o sea, pero además mucha gente que tanto de lado, digamos, podríamos decirlo conservador también de la discusión política, podrán decir no, no queremos que estas cosas se implementen en las escuelas porque son ideología, ¿no? Curiosamente, eso es precisamente un ideario ideológico, es decir, yo no quiero que la sociedad funcione así, pero además esas son las ideologías más peligrosas porque son ideologías fundamentalistas, o sea, no están dispuestas a discutir o a debatir las ideas o a contrastarlas con ciencias, incluso yo me he encontrado con gente que dice no, pero es que la ciencia ahora está manipulada y está, o sea, y es muy interesante y cuando uno les pregunta oye, ¿y dónde leíste eso? ¿no? Ah, pues es que en una cadena de WhatsApp o en mi grupo de Telegram, entonces es como, claro, o sea, la ideología, la ciencia está siendo ideologizada y tiene sesgos y los científicos ahora no sé qué, pero mi cadena de WhatsApp, esa no tiene sesgos, o sea, esa no tiene, esa no tiene ningún problema. Ni intereses de por medio ni nada. Ni intereses de por medio ni nada, o sea, una investigación sobre la educación está sesgada por la ideología actual, pero mi cadena de WhatsApp, esa no, o sea, mis amigos, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? O sea, mi intuición primaria de que esto está mal, eso sí no está sesgado, ¿no? Y entonces ahí resulta interesante porque en realidad son, son parte de una ideología fundamentalista de no metan esto en las escuelas, eso también es una ideología, o sea, el decir sí o no, insisto, ¿no? Ideología es cómo debería organizarse la sociedad y eso implica educación, implica economía, ¿no? O sea, ¿qué decisiones políticas deberíamos privatizar o no ciertas empresas? Quien diga que sí, parte de una ideología, quien diga que no, parte de una ideología. Ahí, más que descartar algo por simple ideología, la pregunta es, ¿tu ideología es fundamentalista o es crítica? Si es fundamentalista, no vas a querer escuchar razones y entonces te vas a cerrar. Si es crítica, vas a decir, ok, veamos cuáles son los resultados, veamos en qué países ha funcionado la privatización y en cuáles no, en qué circunstancias y en qué otras circunstancias. Esto lo podemos aplicar, si no, cómo, de qué forma. Lo mismo pasa con la educación, ok, este tipo de educación va a pervertir a las infancias, ok, en qué te basas. Hay estudios que lo demuestran, este, en otros países se ha implementado esto y ha funcionado bien. Tú tienes otros datos, veámoslo, ¿no? Pero si solamente se parte del, como del temor de, no, 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 porque es que nos van a imponer una ideología y no dan razones o simplemente caen incluso en, como lo que yo he notado mucho en ideas de conspiración, es que la agenda, no sé qué, nos quiere, ¿cuál es tu prueba? No, pues no tengo pruebas, pero obviamente no te lo van a decir porque eso lo están escondiendo, ¿no? Y entonces como, claro, entonces no tienes pruebas porque nos las escondes, entonces no deberíamos confiar en la ciencia porque nos miente, pero entonces sí deberíamos creer en ti y en tus grupos de Facebook y de WhatsApp porque eso sí sería la información confiable y ahí es donde justamente te das cuenta de que en realidad parten de una ideología fundamentalista cerrada, cerrada, que no permiten el diálogo con otras ideas, ¿no? Ok. Oye, ahorita que ya nos hablaste un poquito de qué es, o sea, de lo que es realmente una ideología, ¿es correcto esto que algunos sectores llaman como la ideología de género? O sea, ¿existe eso? ¿O sí es correcto llamarle así? Ahí, por ejemplo, de nuevo, habría que hacer como este matiz, ¿no? Si decimos que la ideología tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente y la categoría de género implica precisamente que puede haber ciertas distinciones de género, podríamos decir que existe una ideología de género en tanto que hay personas que quieren que nos organicemos de cierta forma y a partir de ciertas discusiones de género. Pero ojo, esto incluye incluso cuando dicen los niños deben de vestirse de azul y las niñas de rosa, ¿no? Claro. Eso también es una ideología de género porque entonces se está imponiendo una idea normativa de cómo deberían vestirse los niños y las niñas a partir de un ideario personal, ¿no? Y entonces ahí incluso puede darse la ideología de género. Sin embargo, esto es lo que tienen los conceptos, ¿no? Los conceptos son polisémicos, o sea, pueden significar varias cosas. Lo mismo pasa con cultura, o sea, cultura tradicionalmente lo asociamos como gente que está bien educada, ¿no? Es que eres muy culto, ay, qué buena cultura tienes, ¿no? Como si fuese alguien muy inteligente. Cuando ya vimos que en realidad para la antropología la cultura tiene que ver más con el sentido que el ser humano le ha dado al mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de ideología de género. En este caso, la idea de ideología de género se ha construido un poco con lo que yo decía anteriormente, ¿no? Que era precisamente construir categorías o pensar que la gente no ve con claridad. Entonces, cuando se utiliza el concepto en conjunto, hay que ver el cómo, el qué significante le están dando a la palabra ideología de género. Y el significante que le están dando es precisamente que como una especie de estigma a las personas, como nos quieren imponer una ideología de género y se asocia a ciertos grupos, ¿no? Exclusivamente a ellos, ahí es donde vemos que hay un elemento fundamentalista, porque yo voy a decir que eso que me están enseñando es ideología de género, pero lo que yo le enseño a mis hijos, no. O sea, que yo les enseño a mis hijos, tú de rosa y tú de azul, eso no es ideología, eso es un poco lo que te decía hace ratito, se quiere disfrazar como de descripción objetiva. No, es que estos colores son objetivos y es que es así porque la biología y aunque podamos encontrar algún estudio que nos hable, por ejemplo, de ciertas preferencias de colores por razones incluso adaptativas o biológicas si tú quieres, acá el tema va a ser de nuevo no confundir biología con esencia. Es decir, si yo digo que por alguna razón adaptativa había elecciones de por ciertos colores, eso no implica que siempre deba ser así o que el entorno siempre va a responder de esa misma forma. O sea, lo mismo pasa con el tema de cazadores y recolectores. De hecho, vamos a encontrar sociedades donde había mujeres cazadoras y sociedades en donde no. Y hoy en día en nuestra sociedad, pues la mayoría de las sociedades modernas, pues no se basa en su economía en la casa. Entonces, eso va a hacer que también la división del trabajo cambie. No podemos seguir dividiéndonos entre cazadores y recolectores cuando ya no está eso en el entorno. Claro, en un contexto en el que no está en el que no sucede. Exacto. Entonces, justamente lo que hace los que utilizan el concepto de ideología de género, lo usan generalmente para referirse a la filosofía de género o la teoría de género y que en realidad lo que están diciendo es no deberíamos organizarnos de esa forma porque esa forma es antinatural, que en realidad lo que están diciendo es antiesencial y no está de acuerdo a la biología, pero en realidad no están diciendo biología porque ya dijimos que la biología es cambio constante, sino más bien están refiriendo a una idea como se le llama y espero no con esta palabra dejarlo claro, como una visión se le llama teleológica, que tiene que ver con una idea de causa final, que es un poco también este tipo de confusiones y también los habrá hacen desde la biología, la evolución digamos no tiene una causa final, o sea, no es como que evolucionamos para mejorar e incluso este tipo de ideas muy coloquiales que tenemos, es que ahora estoy involucionando, porque ya estoy peor que antes, eso no existe, la evolución tiene que ver con distintos cambios, incluso supongamos que mañana ocurre una catástrofe ecológica y tuviésemos que regresar a la caza o la pesca, o sea, eso no sería una involución, sería una evolución de acuerdo al entorno, pero precisamente cuando los conservadores utilizan la palabra ideología de género, están pensando que hay una verdad que es la natural que en realidad es la esencial y están diciendo que cualquier otra forma de organizarse nos puede llevar a un retroceso que en realidad está en contra del desarrollo o la evolución en términos como teleológicos como de una causa final, porque entonces piensan que la causa final del hombro de la mujer o pongamos en el caso de ok, la función única y esencial de la mujer es procrear así fue e incluso utilizan palabras como que así fue diseñada pero en realidad cuando dicen diseñada están hablando de un diseño inteligente o sea, Dios, cuando dicen que es que la naturaleza de la mujer es esto, en realidad están diciendo es su esencia y cuando están diciendo que ese es hacia donde debería ir la sociedad de estar hablando de una causa final entonces aunque escondan su idea de yo hablo desde la naturaleza y la biología y la ciencia en realidad están hablando desde una visión teleológica una visión religiosa y una visión esencialista disfrazada de biología pero y ahí justamente se apropian de la palabra ideología para decir tus ideas que quieres imponer son ideológicas las mías no son ideológicas son naturales son biológicas son científicas y entonces utilizan esta palabra como una forma como de insulto o de forma despectiva básicamente para decir ustedes no tienen razón son ideas de ustedes sobre cómo quieren organizar la sociedad y esas formas en las que quieren organizar la sociedad va en contra de la biología de la naturaleza de todo ese tipo de cosas y entonces justamente ese mote de ideología de género describe todo eso describe una forma de ustedes están mal nosotros estamos bien y que en realidad la instrumentalizan de esa forma porque como decía como los conceptos son polisémicos habrá que ver cuáles son las repercusiones quién empezó a decir esa palabra dónde se utiliza en qué videos aparece con qué discursos aparece bajo qué ideas aparece porque insisto curiosamente nadie habla de que vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul nadie dice que eso es ideología de género aunque sí puede serlo ¿no? claro ok ok wow pues nada me parece súper interesante yo la verdad tenía como otros tres temas ahí pensando en preguntarte pero la verdad es que me pareció o sea me parece yo creo que más productivo así que hayamos platicado mucho más a fondo de uno y quizás las personas ya pueden ir a ver un poquito más de tu contenido y de aprender mucho más porque tampoco te quiero quitar como más tiempo pero eso sí les recomiendo muchísimo ir a ver el contenido de Gustavo en redes tienes por ahí un video que me encantó sobre la confianza de la sociedad en la ciencia ah sí justamente tuve la oportunidad de participar en un congreso y platicamos un poco de los retos dentro de la divulgación sí y que sabiendo que mucha que mucho de las de los seguidores de la página o de la audiencia está muy interesada en la en la divulgación creo que es es como un un must o sea vayan y chequenlo en el canal de Gustavo porque además tienes terminas como ya la última parte de la charla como con algunos tips o algunos puntos a considerar no sí la intención de esa charla es decir cuáles son los retos dentro de la divulgación o sea cuáles son cuáles son los errores que comúnmente cometemos en la divulgación además incluyo la idea de por qué la gente desconfía o por qué puede llegar a desconfiar en la ciencia y ya doy como algunas soluciones para tratar de resolverlo buenísimo oye y mira esto sí no me gustaría igual que que nos despidiéramos sin preguntarte o sin pedirte algunas como tips recomendaciones como para para las personas en cuestión de cómo pueden evaluar quizá un poquito de manera más crítica el contenido que encuentran en redes sociales qué recursos tú recomiendas como para desarrollar este pues un poco más de pensamiento crítico y bueno particularmente enfocado al tema de cuestiones sociales que es pues en lo que más más te mueves yo creo que lo primero que habría que hacer dentro de cuando buscamos información primero habré que identificar algunas cosas primero ser como siempre tener como mucha mucha prudencia en lo que estamos viendo o sea entender que redes sociales o sea cualquier persona puede hacer contenido de redes sociales es lo que puede diferenciar un poco no sé un ámbito de la ciencia porque la gente como te decía hace rato la gente dice bueno ahora ya desconfío de la ciencia claro pero la ciencia tiene como ciertos protocolos ciertos mecanismos como la publicación la revisión por pares la evaluación o sea varios filtros eso no lo garantiza o sea tampoco quiero decir ah ok ya la ciencia siempre va a estar bien o sea pero tiene distintos filtros para poder para que para que algo se publique en una revista pasa por varios filtros sin embargo para que yo haga un video el único filtro que tengo que hacer es crear una cuenta o sea yo mañana creo una cuenta de TikTok mañana o sea quien sea mañana crea una cuenta de lo que sea o cuando la gente porque luego la gente luego me comparte no pero mira en este blog no sé qué o sea yo mañana puedo hacer un blog diciendo que la tierra es plana o sea eso no no es garantía entonces el primer filtro que yo le recomiendo a la gente es entender que en redes sociales prácticamente no hay filtros o sea te pueden estar diciendo un montón de cosas falsas y tú no lo sabes entonces lo primero es dudar de todo el contenido que te estén dando o sea no tomarlo como una fuente fidedigna eso sería el primero o sea desconfiar de toda la información que se presenta en redes lo segundo que hay que hacer es ver si la persona que te está hablando se está fundamentando en algún estudio científico en algún paper en algún referente externo a él porque si hay algo externo a esa persona significa que ya puede haber como una digamos un contrapeso a lo que la persona está diciendo o sea ¿a qué me refiero con contrapeso? si yo por ejemplo luego en mis videos hablo de ciertos temas y pongo los títulos de los artículos científicos que en los que me baso en la parte de atrás de mis videos ¿no? eso quiere decir que la gente si dice oye quizás esta persona me está engañando puede ir a la fuente en la que yo me basé leer el artículo y decir oye lo que dice esta persona no es cierto o si es cierto porque ya lo leí yo entonces te da esta posibilidad de contrastar lo que se te está diciendo entonces si la gente se basa en fuentes pues ya nos da una mayor confiabilidad pero además habrá que ver qué fuentes o sea ojo también no basta con que diga fuente noticia de Infobae o sea habrá que ver si hay algún artículo científico ¿no? que esté presidiendo un poco la discusión el tercer elemento que yo habría que ver también es la vigencia de los datos que nos están dando o sea es decir si se están basando en fuentes ¿cuál es la vigencia? o sea ¿es un artículo publicado en el 2020 o es un artículo publicado en 1972? o sea eso eso también habrá que revisarlo ¿no? alguna vez me pasó con un colega que dice no es que tal cosa ocurre de esta forma y mi fuente es un artículo de 1970 ¿no? cuando yo estaba presentando un metanálisis del 2022 entonces justamente eso ahí hay como diferencia de prueba ¿no? y el tercer y el digamos quizás un último elemento que le podría recomendar a la gente es que tengan mucha precaución en cómo la gente inicia los videos y qué tipo de emociones les quieren mover ¿no? o sea la gente cuando inicia un video diciendo es que los ideólogos de género quieren no sé qué es que la agenda nos quiere imponer es que el nuevo orden mundial o sea cuando cuando los mensajes son tan histriónicos tan tan que tú empiezas a identificar que lo que buscan es mover la emoción de la gente sospecha de eso ¿no? porque de hecho es una táctica de comunicación o sea la gente incluso hay cursos de eso ¿no? de algo importante en las redes es poder mover las emociones de la gente entonces hay gente que utiliza estos ganchos de los primeros segundos para mover esas emociones a veces puede ser de forma legítima como diciendo oye ¿sabías qué? y entonces ah ok me interesa ¿no? pero otra 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 forma de las que yo dudaría bastante es iniciar justamente videos que ya te den la respuesta en el primer segundo ¿no? es que los progres son unos no sé qué y quién hace no sé qué y ya se ponen a hablar después ¿no? o sea primero te están dando la resolución antes de presentarte la tesis ¿no? entonces esto esto también si identifican videos que tratan de que tratan de mover sus emociones y que saben qué palabras utilizan como orden mundial o progresista o de izquierda o ideología o tal duden de esas personas que utilicen ese tipo de de palabras porque su intención es mover sus emociones y si caen están justamente a expensas de lo que la otra persona les va a presentar como narrativa ¿no? o sea duden de ese tipo de contenido claro ok pues buenísimo oye Gus pues muchísimas perdón tengo Gus pensando en Antropobux sí 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 adelante sí sin ningún problema pues muchísimas gracias nuevamente por esta charla la verdad es que yo creo que sí hay hay como muchísimas cosas que pueden ser de utilidad invito a todos los que estén viendo a que vayan y sigan tus redes que obviamente ya está aquí tu nombre de que es el mismo ¿verdad? en todos lados Antropobux sí Antropobux en Instagram en Facebook en YouTube y también en Twitter bueno ahora ex ajá perfecto de todas maneras les dejo aquí en la descripción los links directos para evitarles la fatiga de buscar y ya lo tengan mucho más fácil desde luz muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio soy el doctor Mauricio González y te vamos a dar tres segunditos para que vayas y le des like y nos sigas perfecto pues bueno Gustavo muchísimas gracias de nuevo y bueno queda la invitación para por si quieres regresar acá seguir platicando de más cosas nosotros encantados con mucho gusto para una segunda parte cuenden conmigo perfecto pues que estés muy bien y excelente día para todos gracias 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 Gracias.